ok, seguía, seguimos estaba por hacer la recapitulación de todo lo que hemos hecho por acá en esta segunda parte del O lógico le voy a dar aquí, voy a intentar darle en el primer caso un valor a este x intento menor que x izquierdo es decir, menor que 25 luego entre 25 y 70 y en último caso entre 70 y mayor que 70 entonces, lo que les sugiero es que le den pausa y se den cuenta para que vean si realmente va a suceder lo que están pensando a ver cómo vamos a ir entonces, yo le voy a colocar aquí un 20 ¿está bien? si yo le coloco aquí un 20 es decir, que esté al... no, vamos a colocarle primero un 50 para hacer el ejercicio bien ahí está voy a empezar por acá entonces, voy a colocarle aquí, digamos, 5 si yo le coloco aquí 5 ¿cuál condición se satisface? bueno, se satisface de que este x intento está en esta región de acá entonces, realmente, aquí va a aparecer el 5 ¿sí o no? entonces, le damos acá y realmente está por allá le dije que le dieran pausa, pero le di la respuesta pero bueno, vamos con esta segunda vez que esté entre esto y esto un valor cualquiera entre esto y esto entonces, si yo lo intento dar aquí no sé, entre 25 y 70 yo le voy a dar, no sé 65 entonces, ¿qué valor va a aparecer acá? denle pausa y me dicen y después yo inmediatamente le voy a decir entonces, denle pausa ahora ok, listo ahora, si yo le coloco aquí 65 que está entre este punto entre este segmento y este segmento este punto de allá ¿qué valor va a aparecer aquí? bueno, va a aparecer 50 ¿por qué va a aparecer 50? porque no está cumpliendo con ninguna de las condiciones y se mantiene el 50 allí perdón, aquí en esta parte de acá aquí centro va a estar 50 ¿por qué? porque no se satisface el que estoy intentando colocar que es 65 no me sirve y por tanto, tomo el valor por respecto que es 50 entre acá y aparece el 50 que quiero vamos con la última parte para ir cerrando con esto ya vamos a darle un valor mayor que 70 y vamos a ver que valor toma aquí entonces, si es mayor que 70 vamos a colocarle aquí 90 97 por decir algo así y cuando le dé enter ¿qué valor va a aparecer acá? ok, pausa ok, listo ahora, lo adivinaron lo adivinaron no aquí no es cuestión de adivinar lo dedujeron entonces, si le doy aquí enter aquí ¿qué valor va a tener acá? ah bueno, debe tener el mismo 97 ¿por qué? porque se satisface que el valor de intento es mayor que el valor de X izquierdo fíjense que aquí está un 50 cuando le doy enter aparece el 97 bueno, eso es lo que les tenía por acá este ¿cuál es mi recomendación en este momento? es posible que aquí como se hayan repetido tantas las mismas palabras ¿si? X intento X derecho y menor, mayor que si uno se pierde por un momentico es posible que pueda perder la idea entonces ¿cuál es mi sugerencia? bueno que lo repitan el video que repitan el video tantas veces como sea necesario a lo mejor con una sola ya listo pero si no se si no se entretienen con otra cosa ¿está bien? porque si están escuchando lo que les estoy diciendo con atención seguramente que no va a ser más de una pero si en una de estas se entretienen con alguna otra cosa que no sea lo que yo les estoy diciendo es posible que la secuencia se rompa y no se logre apreciar la idea entonces bueno esa es mi recomendación y que ahora usen esto donde quieran ¿si? cualquier propiedad que estén usando en cualquier parte por ahí y que se le pueda asignar con el motor de expresión es decir con esto que está aquí ¿si? lo puedan pueden asignarlo utilizando los condicionales entonces bueno eso es todo lo que les tenía por acá con esta parte de de condicionales y de operadores lógicos y y o en de y bueno espero que esto les sea de provecho porque puedes a ver en un momento determinado puede ser bien útil y y bueno como no está directamente implementado no están directamente implementados esos operadores allí entonces hay que recurrir a esta a esta forma pues si se te ocurre otra forma bueno participala y te invito también a que hagas tu video bueno esto es todo lo que les tenía ya la invitación digamos recurrente a que se suscriban a mis canales de Odyssey y de Youtube a que le den a la campanita para que estén al tanto cuando suba el siguiente video que tenía algún tiempo sin subir ningún video y no sé si les dije si les gusta que le den like y si no les gusta que le den dislike pero sobre todo si les ha parecido esto de algo de provecho que lo compartan con otro eso es todo saludos y hasta el próximo video pásenla bien y sean felices chao que le den like